les debía dos minijuegos que en este caso van a ser estilo point and click que aquí la base pues ya la habíamos hecho en un directo hace tiempo pero bueno vamos a pasar directamente a hacer esto que aquí me adelanté un poco y pues puse las imágenes que vamos a estar utilizando el tema de los objetos instrucciones y tal que bueno esto es para el tema del tag de image que el tag de image sabemos que las imágenes las toma de assets más que bueno aquí en el programa en la pestaña assets aquí en la segunda pestaña que es de image pues aquí ponen los archivos que es lo que vas a estar utilizando con el tag image mientras que el de los botones que por aquí tengo la carpeta del proyecto abierta aquí está pues los botones va en la carpeta image ok bueno puse los del primer tutorial perdón los del primer minijuego los del segundo pues ahorita los añadiré pero simplemente a modo de recordatorio imágenes del tag image pues las puedes poner desde el programa las imágenes correspondientes correspondientes a los botones pues se ponen en la carpeta image dentro del proyecto aunque la puedes poner en subcarpeta si la quieres organizar mejor o si no dejarlas aquí para simplemente escribir el el nombre del archivo pero bueno vamos a comenzar que en este caso voy a poner aquí a un modo de ejemplo un momentito bueno vamos a ponerle por aquí que en este caso habíamos puesto que pues llegaba a la isla digo aquí no se va a estar escuchando espero haber quitado lo del lo del audio del pc pero bueno aquí llegaba a la playa y aquí ya básicamente le decía que tiene que encontrar los objetos que ha perdido ok aquí en este caso cuando termina la música yo quiero que podía comienza el minijuego no en este caso voy a buscar en background esta que va a ser la del fondo del minijuego vamos a comenzar desde aquí ok aquí comenzaríamos con el tema de las instrucciones que yo para las instrucciones que bueno exageré con el tamaño de la imagen la verdad esperaba que iba a ser algo más largo quizás poniendo imágenes de ejemplo a modo de lo que va a pasar pues quedaría mejor pero bueno aquí lo hice a modo de imagen para por una parte que no se vea tan simplón con con las instrucciones en el propio cuadro de texto de la novela visual ni tampoco para estar utilizando el tema del p-text que sabemos con el p-text podemos poner texto personalizado pues para evitar todo eso pues simplemente la pongo en una imagen y hago que aparezca la imagen en pantalla ok en este caso vamos a comenzar que bueno aquí yo podría ponerlo con el tag y bueno con el componente image aquí show image y luego el de quitar imagen pero pues vamos a hacerlo aquí con el tema de los scripts que para ello pues abrimos corchete image aquí por si acaso por si las dudas tengo aquí ya preparado esto en este caso layer igual 2 ok en la segunda capa luego storage igual abrimos dos comillas en este caso ponemos default que es por donde van las imágenes que colocamos aquí cuando no las ponemos en una subcarpeta diagonal y en este caso era instrucciones la abreviación instrucciones objeto punto png cierro comillas y luego pongo el tema de la coordenada x x igual 389 y que igual 62 que espero que no estén sonando mucho las teclas porque tal cual está a 5 centímetros el teclado del micrófono pero bueno este es un nuevo micrófono que es un micrófono como se le llama cardioide que básicamente agarra lo de delante pero les digo el teclado está súper súper cercas bueno eso es lo del tema image ahora el tema de botones botón aquí voy a poner el botón de continuar con el jugador tengo quiero darle al jugador todo el tiempo del mundo para leer las instrucciones y ya cuando las haya comprendido pues que le dé el botón para avanzar así que en este caso es el botón gráfico el tema del gráfico ok si está bien escrito abrimos comillas que aquí como están puestos en la carpeta raíz de image pues nada más va a ser el nombre de él de la imagen que es continuar n que yo le puse lo de n para distinguirlo del normal del resaltado cuando pasemos el mouse por encima punto png o qué posición de x aquí le puse 623 va a quedar muy por debajo pero bueno y posición de quien 547 ok ahora me faltó en que dime no es que vamos a ponerle que sea continuar r punto png y finalmente el tema del target hacia dónde va a saltar aunque va a ser de seguidito pues igual como voy a poner un bot un componente de stop para que no siga avanzando para que el jugador tenga tiempo de leer y bueno y básicamente presiona el botón pues voy a poner como quiera un target que aquí le voy a poner minijuego perdón minijuegos 01 ok ahí estaría ese es el target y como les digo después de este tirano script voy a poner un stop ok bueno ya saben que yo siempre de costumbre suelo poner uno siempre al final así que pues aquí lo estoy repitiendo el momento aunque una vez que pase esto voy a poner la etiqueta de minijuego pues donde estaríamos comenzando con este minijuego que así creo a poner igual minijuego 01 y estaría saltando y como yo al comenzar el minijuego lo que quiero hacer es pues por una parte quitar los botones y quitar las imágenes que vengo arrastrando que en este caso son las instrucciones y el botón de avanzar pues por una parte pongo después de la etiqueta page break para quitar botones y luego el tirano script para el tema de free image layer igual dos repito si tú utilizas el tema del show image que también puedes pues en vez del free image pondrías el de quitar imagen ok pero bueno si lo vamos a hacer nosotros ahora bien para el tema del minijuego este donde van a estar apareciendo objetos el jugador los tiene que ir buscando bueno aquí va a ser muy obvio pero lo ideal sería como que ponerle más complicado pues vamos a estar utilizando el tema de las de variables para cuando el jugador encuentre un objeto pues quite el objeto de la pantalla es decir a modo de búsqueda y ya lo ponga entre los objetos que tiene para este caso ya las tenía preparadas y tengo las preparadas son cinco objetos objeto bueno cinco variables cada una representan un objeto y finalmente una que es la de objetos que ésta pues representa todos los objetos ok que en este caso todas como pueden ver valen tienen un valor inicial de 0 o sea su valor no es no es que no esté definido sino que tiene que ser 0 porque ocupamos que sea igual a 0 para lo que vamos a hacer en el tema de los botones ok repito 5 variables cada una para cada objeto si tienes más objetos pues más variables si tienes menos pues menos pero una que sea en recomidas para hacer la comprobación porque cada vez que encuentre un objeto va a sumar una en esta de tal manera que el jugador ganará el minijuego cuando esta variable sume básicamente el total de todas ok bueno ahorita lo veremos con más detalle que bueno ya en este punto no viene bien recordarles que los proyectos siempre están para descargar para que le echen un ojo en caso de que les revuelva un poco mi explicación o pues va prácticamente que lo vean con calma ok bueno aquí va a comenzar el tema de free image aquí lo tenemos y bueno aquí voy a iniciar que en este caso voy a poner rotina no script estaba pensando en hacerlo aquí pero no la verdad que no voy a de hecho voy a reducir este vamos a ponerlo y aquí vamos a comenzar con las y con la imagen que de casa es image layer igual 2 storage voy a poner la imagen donde se van a ir poniendo los objetos según los encuentre el jugador para que el jugador tenga un poco de feedback a la hora de estar agarrando objetos pues que sepa cuantos llevan de faul ahí le pega el micrófono una disculpa de faul barra punto png y posición de x era 390 posición de y es 580 ok y luego vendría el tema de los botones que aquí bueno quería hacer la prueba para ver si vamos todo correcto pero mejor me espera un rato para no estar haciendo pruebas a cada rato aunque este sería el primero y aquí podremos seguir escribiendo pero ya saben que me gusta separar para que todo sea más cómodo a la vista más que nada para identificar todo mejor porque aquí viene el tema de los botones y luego extender de una vez para poder hacer zoom de una sola vez que de hecho aquí yo les voy a poner tal cual una nota punto y coma que sea botones para que ustedes lo identifiquen en caso que descarguen el proyecto lo que con botones vamos a utilizar la el el tag de del if básicamente lo condicional porque pues el objeto solamente va a aparecer cuando el jugador no lo haya encontrado no lo tenga en el inventario por lo tanto vamos a poner aquí sí bueno if exp igual le abrimos comillas f 1 básicamente el primer objeto cuando valga cero que va a pasar pues me va a mostrar el botón correspondiente que en este caso el botón un gráfico igual botella punto png png posición de x la tengo como 176 posición de y sería 232 y en este caso no pongo que se resalte y tal para que sean recumbidas más difícil para encontrar bueno y en parte no quise trabajarme eso pero y target pues lo voy a mandar a objeto 1 objeto 0 1 que es el target donde se va a procesar el tema de las variables que ahorita lo veremos digo lo quiere haciendo todo esto en orden entre menos botones pero ahorita hacemos las comprobaciones correspondientes y aquí finalmente sería el end if ok y esto para hacerlo más fácil lo puedes copiar pegar y pues simplemente cambia los parámetros correspondientes que en este caso en vez de objeto 1 que sea objeto 2 por lo tanto el gráfico de objeto 1 que sea el del objeto 2 en serio si el mouse perdón el mouse no el teclado suena mucho es que aquí lo tengo todo bien bien pegadito igual podría separar lo mejor y en parte porque en el otro canal más de una persona se ha quejado de que el teclado suena mucho y eso que haya simplemente es porque como ahorita estoy con el tema de los mmrpg pues como estoy con eso pues quieran que no estoy presionando mucho el tema de las teclas y tal pero no tan pero no es tanto como aquí que aquí tal cual es puro tecle tecle pero una 650 el archivo era la cuerda 650 y 302 target objeto 3 pero aquí sería objeto 4 4 el objeto es la lupa y es 82 para 248 el target objeto 4 y finalmente objeto 5 5 el archivo es para la posición de equis momentito es 1015 y posición ley 283 y el target objeto 5 ok son estos 5 botones que van a estar apareciendo siempre y cuando la variable correspondiente valga 0 ok esto sería por una parte ahora bien cuando el jugador tenga el objeto y pues la variable pase a valer en este caso 1 pues voy a poner que en vez de la del botón ahí en medio del mapa bueno del escenario aparezca en la barra que pusimos acá arriba la de ahí donde la dejé ahí creo que la minimicera no es este es esto todo ciego básicamente en esta barra que estamos poniendo pues se va a ir poniendo por encima ok así que en este caso una vez más permítanme hacer esto así más grande para en un solo zoom abarcarlo y voy a poner esto imágenes de los objetos esto es una señalización para ustedes en caso de que se descarguen el proyecto y bueno vamos a comenzar que aquí sería lo mismo bueno voy a comenzar de 0 corchete if exp igual a f punto objeto 1 equivale a 1 cierro corchete y en este caso es image image layer igual a 2 estores igual abrimos comillas de faul diagonal botella igual y aquí momento tenía por acá apuntada las coordenadas creo recordar creo que sí espero que todo salga bien porque aquí lo típico que te apuntas algo muy por encima y dices ya me acordaré y no me acuerdo creo bueno botella y para la botella punto png cierro comillas luego x igual a en este caso sería 400 y sería igual a 595 y aquí ya cerramos corchete y luego cerramos el end if y tal cual como hicimos ahorita copiar y pegar pegamos en este caso sería objeto 2 cambiamos el archivo correspondiente en este caso del cuaderno un segundo aquí en la x que es de izquierda a derecha sumamos 100 creo que era la distancia que había puesto el 500 y estaría luego con objeto 3 lo mismo el objeto 3 era mentira que lo tengo de hecho la cuerda en la posición de 600 luego objeto 4 cuando vale 1 el objeto 4 era la lupa y 700 y finalmente objeto 5 hay cabrón a objeto 5 era la pala en este caso 800 si 400 más a ver si 400 500 600 700 800 está bien cada uno va sumando 100 ok esto sería en cuanto a las imágenes que van a ir apareciendo conforme el jugador vaya con los objetos pero ahora pues faltan dos cositas por una parte en este caso antes del stop porque recordemos que ocupamos un stop para el tema de los botones para que el jugador tenga todo el tiempo del mundo antes de ese stop voy a poner la comprobación de victoria y vamos a poner tira no script y va a ser si exp igual abrimos comillas f punto objetos que fue la y la sexta variable que cree si objetos es igual a 5 es decir sumó con cada objeto va a ir sumando una y pues va a sumar un máximo de 5 entonces va a ser un salto al target de victoria ok en if si no si la variable de objetos no suma 5 pues esto no se va a cumplir y no va a pasar nada ya con esto aquí le vamos a poner el tema del stop ok y ahora nos vamos a hacer la etiqueta hacia donde es bueno una sección para donde va saltando según encuentra cada objeto ok para ello vamos a usar tira no script para no estar haciendo lo de agarrar la etiqueta o sea el label luego agarrar el tema de procesar variable dos veces luego poner el salto hacia atrás para no estar arrastrando tanto componente vamos a hacerlo con código bueno con los tags así que debajo del stop van a estar las etiquetas en este caso le voy a poner la nota de comprobaciones de los botones de los botones para que ustedes lo identifiquen más rápido y aquí va a ir en este caso cuando salta la etiqueta de objeto creo que era 0 1 lo había puesto si no me equivoco si objeto 0 1 en la etiqueta que va a pasar bueno voy a extenderles esto para el tema de hacer solamente un zoom ok hacer eval en este caso es el de aquí lo tengo apuntado para no complicarme que eval exp igual f punto objeto 1 da igual a 1 básicamente pasa su valor a 1 el siguiente es eval exp igual f punto objetos aquí es igual más 1 básicamente suma 1 ok finalmente y un target igual abro comillas el target se llamaba en donde comienza todo es el de minijuego 0 1 ok va a saltar para allá y como después de ese target está lo de page brick y quitar imagen pues aquí yo no tengo que poner eso porque ya al regresar se va a encargar de quitar todo ok bueno minijuego 0 1 cerramos comillas cerro y cerro y cerro corchete y ya estaría ok cuando salta esta etiqueta me hace que la variable del objeto 1 pase a valer 1 hace que la variable de objetos pase a sumar 1 y regresa a minijuego y pues aquí ya no va a poder regresar porque el botón ya no está apareciendo y esto una vez más copiar pegar objeto en este caso 0 2 por lo tanto objeto la variable objeto 2 en la que vas a valer 1 y el único que estamos cambiando el tema del target objeto 3 y el tema de la variable correspondiente ese objeto por eso objeto nada más suma así que no hay problema objeto 0 4 objeto 4 y finalmente objeto 5 con objeto 5 ok y ya sería todo por lo tanto acá abajo abajo siguiendo del stop luego de las comprobaciones pues ya ponemos el tag donde la historia continuaría que en este caso de la victoria ok ponemos victoria y aquí vamos a poner que aparezca a través del texto y pues que diga algo así como que he encontrado todos los objetos los objetos ahora puedo continuar y bueno ya aquí seguirá la historia lo que le quieras poner ya sea que siga en la misma escena o salte a otra pero eso ya no es relevante a este sistema voy a poner quitar texto ok nos vamos a la parte donde llega a la isla si mal no me equivoco era ahí se me perdió pero vamos a poner a partir de aquí bueno aquí un pequeño errorcito que bueno ya corregí es el tema de que aquí había puesto dos veces el símbolo de igual pero esto es para la comprobación para la hora de asignarlo simplemente es 1 ok esto por la parte de asignar el valor y en cuanto a sumar el valor es más igual yo originalmente lo puse como igual y más no es al revés más igual ok para que vaya sumando hay aquí quité el número sin querer queriendo era más igual 1 ok pero bueno básicamente este error obviamente a la hora que estemos haciendo esto lo pondré en el vídeo a modo de etiqueta en caso de que ahí bueno más queda para que lo hagan correcto a la primera pero bueno hecho esto vamos a ver aquí el ejemplo en remover texto bueno aquí comenzaríamos voy a quitar el reloj aquí salen las instrucciones encuentran los objetos distribuidos a lo largo de todo el escenario bueno ya cuando le hagas instrucciones el jugador ya lo puede dar continuar y aquí comenzaría obviamente aquí los objetos resaltan mucho son imágenes de stock tal cual lo ideal sería que te trabajaras algo mejor que se camufle incluso con el ambiente igual poner el ambiente un poco más desordenado con chatarra por ejemplo en este caso incluso porque no en este caso la imagen del objeto recortada para que se vea nada más la mitad como si estuviese enterrado etcétera y ya en la barra poner la imagen completa bueno aquí encuentro la botella aparece la botella encuentro la lupa aparece la lupa la cuerda la cuerda la pala y el libro y aquí ya está encontró todos los objetos ahora puedes continuar claro aquí olvide poner que se quitase por una parte la barra y por otra parte que esto viene bien como pueden ver cuando encuentro el último objeto automáticamente me aparece el mensaje pues de la victoria porque tal cual se cumple la comprobación en este caso en la etiqueta victoria voy a poner primero un wait de que les gusta pues mira tres segundos tal cual y por otra parte voy a tomar el page brick y el free image layer 2 page brick free image layer 2 pues para ponerlos acá ok después de la etiqueta perdón después de la espera los pongo de tal manera que cuando el jugador gane pues durante un instante puede apreciar todos los objetos y luego ya continúe la historia pero vamos a verlo rápidamente otra vez que ya el siguiente va a ser más fácil bueno va a ser similar a este ok le damos la botella el libro la cuerda la lupa la pala tres segundos y pasados tres segundos pues ya encontró todos los objetos ahora puedo continuar y aquí continuar la historia creo que hay una enorme disculpa por el tema de la confusión con esto de la asignación de valores que es igual solamente un símbolo y más igual en vez de igual más pero bueno esto sería en cuanto al primer minijuego de objetos el segundo pues va a ser muy similar la verdad el video se me había ido casi a la hora por lo del segundo minijuego quiero hacerlo más corto pues tampoco lo vale así que bueno una parte al finalizar el primer minijuego cuando saltamos a la etiqueta de victoria recomiendo al final si vas a utilizar las mismas variables que ponga lo siguiente es básicamente el reinicio de las variables básicamente asignarles otra vez el valor de 0 a todas las que se hayan utilizado es decir aquí de objeto 1 a objeto 5 y por otra parte la de objetos ok eso por una parte para seguir utilizando las mismas variables y no estar creando para cada minijuego y por otra parte bueno ya sería todo en cuanto a eso así que vamos a ir comenzando con así lo que quería decir obviamente podría puse todas las el tema de las imágenes en este caso en los assets de image están aquí las imágenes que van a estar poniéndose en pantalla a la hora de que se resalte algo y por los objetos también ya los tengo puesto las imágenes los objetos pues en la carpeta image ok así que vamos a comenzar en este caso vamos a hacerlo como el anterior era de que comenzaba el minijuego bueno termina la música y pasamos al fondo del minijuego que en este caso era el de muro y pues voy a poner el tema de las instrucciones que en este caso era el de ins muro ok abrimos corchete image en este caso esto es todo abrimos comillas default diagonal ins muro punto png posición de x era 389 posición de y era 62 y ya estaría ah bueno perdón layer 2 se me olvidó layer igual 2 y pues el botón ya sabemos botón gráfico va a ser el mismo de ahorita así que es continuar n punto png posición de x era 623 posición de y 547 y enter image era el de continuar r punto png y y finalmente target pues en este caso minijuego 02 ok y bueno ya sería en cuanto a esto a lo de las instrucciones ponemos el tema del stop para que el jugador tenga todo el tiempo del mundo para leerlas y una vez que las haya leído y le dé a continuar pues va a ser salto al etiqueta minijuego 02 donde vamos a poner el free image layer 2 para quitar la imagen free image en el caso layer igual 2 para quitar la imagen y el tema del page break para quitar el botón y después de esto pues ya comenzaríamos con el tema de los botones y las imágenes acorde al valor de la variable va a poner esto, va a poner aquí botones, botones del muro, esto es más que nada para que ustedes lo identifiquen en serio recomiendo que si les interesa mejor se descarguen el proyecto en vez de estar aquí sufriendo conmigo pero en este caso if exp igual f punto objeto 1 es igual a 0 pues me voy a mostrar el botón correspondiente en este caso es botón graphic graphic no sé escribir igual abrimos comillas en este caso era símbolo de botón símbolo de botón 01 para qué me hago idiota si aquí tengo los objetos ok sí símbolo botón 001 punto png posición de x era 176 posición de y igual a 232 y en este caso target pues a la comprobación que va a ser la comprobación de vamos a poner igual dcb 01 ok y estaría aquí no pongo el enter image pues porque quiero que entre comillas se camufle más aunque ya el propio mouse cuando pasa a tener el puntero de hipervínculo pues ya es algo que destapa un poco donde está no pero bueno pero ustedes se creería y simplemente expulsar esto ya es algo que significa esto ahora os voy a hacer este caso ok y ahora esto va a permitir que lo extienda y vamos a copiar y pegar todo ok, ya saben, esto es súper fácil, una vez que tenemos la base, en este caso objeto 2, aquí solamente son 4, objeto 2, SB02 y posición de X, cambio la correspondiente, 399 y 412, en este caso el segundo target, target 02, objeto 3, cuando valga 0, me muestra en la tercera imagen, posición de X es 650, posición de Y es 302, y target pues el correspondiente, 03, y el último aquí solamente van a ser 4, objeto 4, cuando valga 0, pues la imagen cuarta, posición de X va a ser 882, posición de Y, 448, al target 04, esto es en cuanto a los botones, cuando valga 0 y cuando valga 1, pues quiero poner las imágenes, en este caso las que resaltan, que para ello, aquí, imágenes de interruptor activado, vamos a poner, si exp igual f punto objeto 1 es igual a 1, va a aparecer la imagen, image, layer igual 2, storage, igual a, default diagonal, en este caso era, símbolo resaltado 01, punto png, y la misma posición de la anterior, porque tal cual, al presionarlo, como que lo estamos activando, y por lo tanto, simplemente pasa a, entre comillas, brillar, si le quiere dar un toque más, más interesante, pues que sea un GIF, y que esté moviéndose el brillo, para que se vea más interesante, digo, yo no lo quise hacer, pero bueno, posición de X, 176, posición de Y, 232, y ya sería todo, ok, es una imagen, no ocupa mucho, y luego en este caso, end GIF, y una vez más, van a permitir que extienda esto, y voy a copiar, pegar, en este caso, objeto 2, cuando valga 1, pues el SR02, posición de X, 399, posición de Y, 412, objeto 3, cuando valga 1, SR03, posición de X, 650, 302, y el último, objeto 4, cuando valga 1, SR04, posición de X, perdón, posición de X, 882, y 448, ok, y ahora sí, el tema de, la condición de victoria, que va a ser, igual a lo anterior, en este caso, si, exp, igual, abrimos comillas, F.objetos, equivale a 4, en este caso, porque solamente son 4 objetos, en este caso, YUM, target, igual, victoria, endif, y bueno, vamos a poner finalmente, el stop, para que el jugador tenga todo el tiempo, el mundo, en encontrar los botones, pero bueno, ahora bien, el tema del procesamiento, es del SB01, hasta el SB04, así que vamos a ponerlo, tirando script, después del stop, que un punto y coma, para señalar, comprobaciones, 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 de interruptores, que en este caso, no sé si lo expliqué ahorita, porque creo que lo hice muy rápido eso, como todo esto, bueno, lo más que intento, pero recordemos, que la etiqueta label, cuando lo ponemos como tiene un script, es asterisco, y el nombre de la etiqueta, que en este caso, era SB01, aunque cuando presione el primer botón, va a saltar hacia acá, y hacia acá, pues vamos a hacerlo del eval, eval exp, igual, abrimos comillas, f.objeto1, solamente un símbolo de igual, para asignar el valor de 1, eso por una parte, y luego sería eval exp, igual, abrimos comillas, f.objetos, ahí, objetos, si está bien escrito, más, igual, es decir, que sume 1, y finalmente, jump, target, igual, minijuego02, si no me equivoco, cierro comillas, cierro corchete, voy a comprobarlo, sí, minijuego02, ok, y esto lo voy a repetir, con los siguientes, con las siguientes tres etiquetas, sb02, lo único que se altera, son los, el objeto y la etiqueta, porque, el, la variable objetos, va a estar sumando, ok, 3, 3, y 4, objeto 4, ok, y ahora bien, ya cuando se compruebe, este y su método, pues va a obtener, el tema de la victoria, es decir, el target victoria, así que acá abajo, la ponemos, target, en este caso, victoria, aceptar, para que se guarde, y aquí, al saltar, pues quiero, una parte que pase, lo mismo de la vez pasada, que se quede un momento, en pantalla, tres segundos, y luego voy a copiar, si me permiten, el free image, page brick, copiar, y los voy a pegar aquí, pues para que se quiten, ya las imágenes, y los botones, bueno, en este caso, nada más las imágenes, porque ya estarían, solamente eso, no habría botones, pero por si acaso, ponemos el page brick, y aquí ponemos, el show text, texto, y que diga, parece que se han activado, activado, los interruptores, claro, en este caso, como ya quitamos las imágenes, pues se va a quitar el tema, el brillo, pero pues parte de la historia, digo aquí, para quitarlas de una vez, y que no se me olvide, quitarla más adelante, parece que podemos pasar, creo que ya podemos pasar, creo que ya, podemos avanzar, y tres puntos suspensivos, y pues ya sería, el segundo minijuego, ok, que en este caso, vamos a verlo del anterior, cancelar, guardamos, desde el anterior, que de hecho de una vez, para también reiniciar, esto que no se les olvide, está reiniciando las variables, puedo copiar desde este lado, y en el siguiente, pegarlo ya al final, ok, para que reinicie, para el siguiente, en este caso, incluye el objeto 5, pero pues no pasa nada, simplemente está asignando, el valor de 0, me regreso a la escena 1, y vamos a ver, desde la parte del, minijuego, ok, ya voy terminando, que igual se me fue mucho, aquí en esta parte, en cuantos objetos, ok, este ya lo habíamos visto, botella, cuerda, o sea, no importa el orden, ya está, tres segundos, y ya sale, lo de la historia, ¿no? ahora puedo continuar, vamos al siguiente, bueno, aquí está el contexto, del minijuego, para darles un poco de sentido, bueno, aquí le puse, lo de algo malo, podría ocurrir, pero mira, aquí la verdad, que al final, no quise hacer eso, porque podrías poner, lo que tiene que ser, un orden específico, puede tener que tener, comprobación de variables, y todo eso, pero bueno, me quise saltar esa parte, para hacerlo más sencillo, vamos a darle aquí a continuar, aquí como pueden ver, se camuflan, entre muchas comillas, le doy, y se activa, ok, le doy, se activa, se activa, y se activa, tres segundos, y ya se quita, puede ser que sean activos los interruptores, creo que ya podemos avanzar, y ya, ok, esto que decía de, que aquí mencionaba, esta, no sé cómo te llamabas, en la segunda escena, ella mencionaba algo, como que, cuidado, que si no lo hacemos en orden, pues tal, pues sí, podríamos hacerlo de tal forma, que cada botón, active una variable, de tal manera, que si esa variable, al presionar un botón, no la tienes activada, puede que pase algo, no sé, o sea, aquí no sé cómo castigaríamos al jugador, por equivocarse, pero es posible, ok, claro, aquí ya tienes que meterle, un poco más de imaginación, pero más que nada, un poco de paciencia, pero como quería hacerlo así, más rápido, pues no, no quise meterme en eso, si quieren que veamos eso, pues de ahí me lo comenten, y lo vemos, pero ya saben, este proyecto, lo van a tener para descargar, para que lo vean con calma, porque igual aquí, en algunas partes me revolví, en algunas partes fui, igual demasiado rápido, no sé, pero bueno, ahorita lo voy a revisar bien, para ver que no haya errores, y ya lo subo, para que lo descarguen, pero bueno, aquí ya no me quiero extender, tanto ninguna despedida, ni mucho menos, así que vamos terminándole, por aquí.